Si estás cansado de que te maten por la espalda porque no escuchaste los pasos dentro de Warzone, déjame decirte que te tengo la mejor configuración dentro del juego para que puedas escuchar los pasos con una mayor claridad. Solamente también hay que aclarar que esta configuración no es perfecta, no tanto por el problema de la configuración, sino que viene directamente desde el juego donde los pasos están completamente rotos. A veces suenan más, a veces no suenan, a veces los vas a escuchar por un lado y a veces por el otro. Así que esta no es una solución definitiva, pero sí es algo que te va a ayudar bastante. Pero para eso vamos a ir directamente dentro del juego, en donde nos vamos a ir a la configuración, nos vamos a ir a sonido y aquí lo más importante es en la mezcla de audio. Vamos a utilizar lo que es potenciador de bajos en audífonos. Aquí vamos a estar mejorando lo que son los sonidos bajos, en donde se vienen incluidos los pasos. Aunque hay personas que te recomiendan que utilices esta configuración si tienes unos audífonos los cuales son bastante económicos o que no son lo suficientemente buenos, pero si tienes unos audífonos buenos que utilices directamente la configuración de audífonos. Yo la verdad te recomendaría que como quiera en todas las ocasiones utilices el potenciador de bajos en audífonos. En salida de altavoces vamos a utilizar lo que es el predeterminado de Windows. En el volumen yo no te recomiendo que utilices el 100%. Yo te recomiendo que utilices entre el 90 y el 95% porque si lo tienes al 100% es por ejemplo cuando estás utilizando tu celular y tienes el sonido al máximo. Hay momentos donde se empieza a saturar o se empieza a escuchar un poco distorsionado. Así que yo te recomiendo que lo pongas entre el 90 y el 95%. Ya si le ponemos en mostrar más, el volumen de la música en partidas completamente al cero, no te sirve para nada y no los vas a ocupar. En el volumen de los diálogos yo te recomendaría que los pongas entre 60 y 70% porque hay voces que si vas a necesitar escuchar como pueden ser cuando habitan una granada, cuando te está cayendo una persona, cuando le están disparando a alguien. Aquí son cosas que si pueden servirte pero tampoco es algo primordial para tenerlo al 100%. El volumen de los efectos si los vamos a tener al 100% porque aquí se incluyen lo que son los pasos. El volumen del chat de voz, aquí va a depender mucho más de tus amigos si tienen micrófonos los cuales se escuchan muy fuertes, si se escuchan un poco más bajos, aquí ya los vas a ir moviendo dependiendo con la gente con la que juegues. El volumen de la música de las cinemáticas, aquí pues realmente son cinemáticas, no importa tanto, yo aún así lo tengo al 60% porque no está necesario. El volumen de las marchas de guerra yo los tengo al 0% porque solamente se utilizan cuando estás dentro del coche y la verdad sí te puede llegar a molestar así que aquí puedes ponerlo al 0 o al 10% o un número que sea relativamente bajo. Ya directamente con el chat de voz, aquí ya va a depender únicamente de tus amigos, de cómo quieras jugar, tu micrófono igual, los subtítulos pues todo desactivado también va bastante bien y la funcionalidad aquí en el sonido mono-oral, esto es muy importante que lo tengas desactivado, ya que si activas esta opción significa que todo tu audio va a salir por los dos audífonos a la vez, mientras que si lo tienes desactivado lo que venga por la derecha lo vas a escuchar por la derecha y lo que venga por la izquierda lo vas a escuchar por la izquierda. El reducir el sonido de ti no se refiere a cuando te avientan una aturdidora, una cegadora, como que ese sonido en donde realmente te quedas como que sordo, si tienes activada esta opción vas a estar reduciendo ese sonido para que no suene tanto y puedas escuchar pasos o disparos mientras estás aturdido. Las marchas de guerra como pasajeros, si ya lo teníamos desactivado cuando conducíamos como pasajeros también desactivadas, la música de Juggernaut completamente desactivada, pero esto es más que nada para multijugador, los sonidos de los marcadores de impactos, yo utilizo los que son Modern Warfare, pero realmente la gente utiliza o el clásico o el Modern Warfare, yo aquí prefiero el Modern Warfare. Y estos son solamente los ajustes que puedes llegar a utilizar dentro del juego, hay ajustes que puedes utilizar por fuera con los cuales estarías utilizando softwares aparte, aplicaciones de las cuales te puedan modificar mucho más los sonidos, o incluso si tienes unos audífonos los cuales son relativamente caros y buenos, la mayoría de estos van a tener un software aparte para poder modificarlos a tu gusto. En mi caso yo utilizo lo que son unos Astro A50, por lo que tengo el Astro Command Center, el cual también me sirve para poder modificar y poder escuchar mejor los pasos. Pero esto nos vamos a tener en el video de la próxima semana, en donde te voy a enseñar cómo configurarlos de la mejor manera posible. Aunque te repito lo mismo del inicio, esta no es la configuración definitiva, no va a ser la solución definitiva, porque para esto vamos a necesitar que Call of Duty, que Activision arregle su juego más que nada. Pero si te sirvió este video no olvides dejar un like y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo, además de que estamos subiendo la mejor clase de todas las armas en el canal, para que así no te las pierdas para nada. Y también hacemos directos en la plataforma morada de lunes a miércoles, y los sábados a las 10 de la noche, hora Ciudad de México, el link está abajo en la descripción.